Carolina en el jardín La señorita Carolina salió hoy domingo a pasear por un jardín de flores francesas donde vive el señor Renoir. La señorita Carolina, levemente vitral y mis amor, anda vestida de jazmines y remembranzas de jabón de olor, y va del brazo de este domingo aquí un color y una música allá, despertando súbitas mariposas, unas de sombra y otras de luz al pasar. La señorita Carolina, muy pamela y a juar floricultor, va dentro de una jaula de violetas, señorita de cuadro bajo su quitasol, la señorita Carolina Espada, ilustra como a un libro de estampas el jardín, junto a los abedules es dorada y bajo la cenefa de las rosas, carmín, y cuando el varillaje de los árboles anega sus cabellos de luz dominical, de las pestañas de Carolina sale volando un pajarito de cristal.